Muy bien, ya un momento de presentarle a ella como siempre. Ya está con nosotros Checho Frías y hablamos del WhatsApp de las noticias, obviamente. Hola, Checho, buen jueves. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buen jueves para vos, Flor. Buen mediodía para toda la audiencia aquí de la primera edición. Ya saben que me convoca a hacer el WhatsApp de las noticias. Así que les voy a pedir que nos agenden al 388-500-7777. Son nuestras líneas telefónicas. Allí nos van a agendar como todo Jujuy o WhatsApp de las noticias. ¿Qué es lo que tienen que hacer, Flor? Como siempre decimos, dejarnos ahí con el pin fijos para que todo sea más rápido. Entonces, aquellas personas que tengan, no sé, para sacar una foto, grabar un video, un audiovisual o mandar un mensaje o lo que sea con lo que está pasando en el barrio o en la ciudad, no los manden para que nosotros nos podamos trabajar aquí en el WhatsApp de las noticias. O una manera mucho más simple es activar la cámara de foto de tu celular, escanear ese QR que está en pantalla y allí también nos van a agendar como todo Jujuy o WhatsApp de las noticias. Buenísimo, excelente. Bueno, Chucho, contanos qué nos trajiste en esta jornada de jueves. Bueno, arrancamos con las imágenes de lo que ha sido la ciudad en el día de hoy. Claro que sí. Vos ves ese de sí, no salgo de la cama. No, qué difícil, qué duro, qué duro. Yo no soy, aparte, viste que hay gente que es team, se hacen llamar, ahora se hacen llamar team. Team frío. Claro, tal cual. No, la gente que es team invierno, bueno, lo disfrutará un poco más ahora, saber que el día está así. O sea, a mí me encanta activar en un día así, pero haciendo, o sea, estando en la casa, calenteta. O sea, divina el día así para, ¿no? Para comer algo rico, bien así, bien guisante. Capaz lo disfrutás más cuando lo tenés que salir, viste, porque si tenés que salir es como que ahí uno arruga un poco más. Estas imágenes preciosas que nos han mandado, así que agradecer como siempre. Claro, qué bárbaro, impresionante como han estado complicaditos para manejar. Sí, tal cual. Las nubes súper bajas, así ha sido y se ha presentado el día de hoy. Y bueno, recordarle a la gente que estos días de bajas temperaturas van a continuar en San Salvador de Jujuy, en toda la provincia. Así es. Así que solamente como recomendación, Flor, nobleza obliga a decir quienes van a circular por las rutas, tener mucho, mucho cuidado y más precaución de las que ya se tienen que tener. Exactamente. Bueno, ¿qué más nos trajiste? A ver. Vamos a ir con más información. Recordemos que ha pasado un mes, hace muy poquito, Flor, del accidente terrible que se daba en Córdoba capital, donde lamentablemente hemos perdido la vida de dos jujeños. Y este es un pedido que se estaba haciendo y está llegando. Después de la tragedia, Pablo Apasa continuará estudiando tras el trágico incendio del departamento de Nueva Córdoba, donde perdieron la vida los jóvenes Tiziano Tejerina y Sebastián Liquín. Pablo Apasa, que ha regresado a la provincia de Jujuy, pidió ayuda para poder seguir continuando sus estudios. ¿Qué era lo que pedía Pablo? Una computadora y un escritorio. Por suerte, ya le han llegado los elementos para que Pablo pueda continuar con sus estudios. Así que nada, nos alegra realmente de corazón que haya pasado, que haya sucedido. Y él está desarrollando un curso online que le ofreció la Academia Cervantes de la provincia de Córdoba. Porque realmente, de alguna forma, quizás, poner el foco en esta situación y en el estudio y en esta elección, me parece, va a hacer que el dolor no sea tan grande. Por supuesto que sí, exactamente. Bueno, nos alegramos muchísimo.